¿Vos me querés conseguir que hable el inglés? No lo voy a... La Goldmeyer... ¿Eso está mal dicho? Bueno, no. A mí me gustaría que mi nombre, aunque sea, lo digas bien en inglés. Flower. ¿Eh? Flower. Flower. Pero es que me suena muy Flower apellido de la otra. Ah, es que tenés un problema con eso, ¿sí? Sí, sí. Tengo que abandonar eso porque el día que me muera que no me largue ni una margarita. Ni una margarita. ¿Nada? ¿Nada de eso querés? ¿Que te largamos? No, vos vayas a... Bueno... No, pero ¿qué vas a poner así? No, 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 no. Yo quiero joda, joda. Me la llevan a Pocató, me llevan el cajoncito, eh, jodita, está la viejita ahí bailando y listo, se terminó. ¿Cómo le han hecho a uno que estaba muerto? En el boliche. Y la mujer ahí perreando al lado. Y la mujer así le perreaba. ¿Sabés qué satisfacción? ¿Sabés que ya está muertito, que se va y no vuelve? ¿Pero todo eso pasó después de que te acordás los morenos llevando el cajón, dándolo todo? No, no va a ser que el moreno no te haga ya vos también y te mande así después. Yo creo que en cualquier momento, después de que ha conocido a la familia, a los amigos... Te va a ir tranquilo. No me va a volver a dejar venir sola. No, olvídate. Eso después de la hamaca, después de mi tía Irene, Fabio, ahí se complicó. Una familia muy... No, igual. Pero ellas son como mi familia. Mirá, vamos a hacer una estocada, vamos a hacer algo de estocada. Les voy a mostrar un ejercicio que a mí me gusta mucho. En realidad no es de mis favoritos, pero me gusta que se puede hacer como muchas variaciones. Entonces, desde la persona que recién arranca hasta la persona más avanzada lo puede hacer. Fácil la técnica. Vamos a hacer una estocada, que es una pierna adelante y una pierna atrás. Pero te vas a concentrar en el que el piso esté en el talón de la pierna que queda adelante. Porque a la gente le pasa esto. Entonces, vas a ajustar tus abdominales, hombros hacia atrás, peso de la pierna en el talón de adelante y vas a ir abajo. Fácil, como si quisieras pedir matrimonio. Y te arrepentís. Fácil en pedo eso, olvídate, ¿no? ¿Puedo apoyar acá? Obvio. Lo puedes hacer en la colchoneta si querés tocar y si no lo haces en el aire. Entonces, apuntas abdominales y ahí. ¿Sí? Si te querés ayudar con los brazos, ahí, tuqui, vas. Arriba, abajo. ¿Cuál es la otra variación que está buena? Lo puedes hacer en el lugar, puedes ir hacia atrás, tiqui, y vas. Y volvés. Ah, es como que buscás el equilibrio, bajás y volvés. Y es claro que miras hacia el frente, porque hay mucha gente que me hace esto. Se mira los pies como si se les fueran a ir para el volado. Y ahí pierde el equilibrio también. Ahí pierde el equilibrio. Sí, sí, sí. Entonces, ¿qué otra variación? La posición va muy abierta, muy sallada de la pierna. Las piernas van paralelas, ¿sí? Y la rodilla, preocúpate que apunte al segundo y tercer dedito de tu pie. Bien. Entonces, cuando entendés todas esas claves, esto se hace muy fácil. Y vas a tener unas piernas y unos glúteos tonificados. ¿Qué me lo vas a agradecer? ¿Y tu marido? ¿Tu marida? Mira, el marido me lo va a agradecer. Y vos te comés al marido después con celulite, con pelo en la cola, con pelo en la cabeza, con pelo más. Acá nos discriminamos. Claro, pero al hombre, el hombre no se preocupa de esas cosas. Creo que nosotros somos las que más nos preocupamos de que esté perfecta, que esté elevada, que nos esté covoteando la cola. Fíjate que vamos para adelante, vamos a hacer lo mismo pero para adelante. Y lo mismo sigue pesado. ¿Vas a tocar adelante? ¿En qué cambia con la de atrás? ¿El peso va hacia adelante o hacia atrás? No, no, no. Siempre dejo el peso en el talón que va hacia adelante. Bien. Eso no va a cambiar, ¿sí? Porque viste que como a la gente le cuesta más ir para atrás que adelante. Sí, y porque no se ve para dónde estás yendo. Pero se nota mucho el cuádricep, cómo trabaja. Se nota y si llevas el dorso un poquito hacia adelante, me voy a poner el costado. Mirá, si llevas el dorso hacia adelante, trabajas un poquito más el glúteo. Bien. Nosotros estamos terminando ya, nosotros nos vamos a despedir. Viste que fue cortito, fue como relación de casado, cortito. Lo único que te voy a pedir es esto. ¿Por qué? Yo voy a aprovechar la fama. Si me quieres seguir por el Instagram para ver la vida que es en Miami, porque siempre subo alguna cosita de Disney de Miami, arroba flowliarte y me ven a mí. No, y aparte, ella siempre hace cosas muy divertidas y entrenamientos que muestra y tips para que vos puedas entrenar, ¿sí? Sí. Y mejorar la salud. Te quiero, gracias por venir y por no olvidarte que Sentite Joven te brindó este espacio para que Sol rompiera el trampolín. Nosotros nos vamos y volvemos mañana. Chau, chau, chau. Chau. Chau.